11 y 15 minutos de la mañana, ya acercándonos al mediodía, este domingo santo, 39 de marzo de 24. Sigue llovinando, aunque no muy fuerte. Y como de costumbre, contándoles paso a paso cómo está el desarrollo del canal de agua de la quebrada Aguarrus, el tanque de escenar y el río Cañaraleo. Así está pues este tanque de escenar. La lluvia que ha caído en la mañana no ha sido muy fuerte, así que el tanque está prácticamente lo mismo que el día de ayer. Hay una llovina tenue en este momento. Y nosotros seguimos pues paso a paso contándoles cómo se desarrollan las actividades en este canal de aguas, tanque de escenar, de la quebrada Aguarrus que desemboca al río Cañaraleo. Una mañana ya llegando al mediodía fría, acá en la ciudad de Cali ha llovido en el sur, jamón un día ha llovido muy fuerte. Y así se comporta pues la quebrada Aguarrus, su tanque de escenar y el río Cañaraleo, con el saludo respectivo para la ingeniería sanitaria Solangi Murillo Baltán. Los residuos livianos que van pasando directamente al río Cañaraleo. Reiteramos que la lluvia no ha sido muy fuerte. Gracias.